Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños. Sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Derecho a creer en el viento, que trae canciones adentro, que la luna es un espejo. Donde se mira un gigante, flaco, tuerto, pobre y viejo, derecho a poder volar. Con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos. Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre. Derecho a ser un vecino que sigue abriendo la nariz, aburrime con los grandes y salir para ser piso. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños. Sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Que canten los niños libres esta baguala. 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 Que canten, que canten, que canten los niños libres esta baguala. Que canten, que canten los niños libres esta baguala. No, no, no. Que canten los niños libres esta baguala. Que canten los niños libres esta baguala. Que canten los niños libres esta baguala. Gracias.